¡Que digan lo que quieran de mí! ¡Que digan lo que quieran de mí! ¡De mí! Abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de esta hermosa familia donde estamos todos los días en contacto. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza, donde tú estás buscando lo mejor para ti y eso es lo que yo tengo para ti y para mí, para seguir, mira, siendo mujeres lindas, bellas y hermosas eternamente. Has entrado aquí donde tenemos la máquina de la belleza. Aquí de cabeza a pies vas a encontrar lo mejor, natural y casero para ponerte tu piel, tu cabello y todo tu cuerpo hermoso. De eso me encargo yo y hoy les voy a enseñar cómo me hice este maquillaje tan sencillo y tan bonito para compartir con ustedes que no es necesario ponernos tantas libras de maquillaje para vernos bonita. Lo más importante es cuidarte tu piel. Así que ya sabes, aquí en este canal tenemos, mira, lo mejor, lo mejor y lo más importante a bajo costo. Así que disfruten el video, cómo me hice este maquillaje. Y como ustedes me conocen, a mí me gusta hacer los videos como tienen que ser. Y este es un maquillaje, pues entonces aquí estoy sin nada de maquillaje. Y quiero decirles que lo primero que yo hago es tomar un hielito y pasármelo por la cara de esta forma. Cuando me voy a maquillar en la mañana. Y después lo que hago es que me paso mi manito así, rapidito. Y después me pongo a buscar los maquillajes que me voy a hacer. Quiero decirles que a mí me gusta el maquillaje, pero no me gusta muy cargado. No me gusta cambiar mi apariencia. No me gusta usar demasiadas bases, demasiadas cosas. Que se vea en persona como un pegote, como le decimos. Muchas veces los maquillajes se ven muy bonitos en videos, en fotos. Pero cuando estamos frente a la persona es cuando se ve realmente el maquillaje. Y a mí sinceramente lo más que me gusta es cuidarme mi piel, cuidarme mi cutis. Porque me gusta así, a carita lavada, verme y sentirme bien mi piel. Y eso es lo que siempre les enseño a ustedes. Lo primero que voy a usar, ustedes saben que a mí me gusta muchísimo el aceite de semilla de uva. Esto es primordial que tú lo tengas. Ya seas más joven o más mayor. Así que después de secarse mi hielito, en mi carita, lo que hago es que me pongo de adentro a afuera, hacia arriba, el aceitico de semilla de uva. Esto lo uso porque es bueno para no tener arrugas, para tener una piel libre de manchas. Es tanto los beneficios que tiene el aceite de semilla de uva, que sería imposible decírselos todo en un solo video. Y ahora lo que hago es que rápidamente me hago un masajito rápido, llevando mi piel de adentro a afuera, hacia arriba, de esta forma. Y me siento mi piel relajada, mi piel preparadita para el maquillaje. Y después, muy importante, siempre me pongo cualquier colágeno. Me gusta de L'Oreal, me gusta diferentes marcas, pero en sí, el colágeno, al ponérmelo encima del aceite de semilla de uva, es como un cuño que yo tengo para ponerme siempre. Eso es lo que yo uso por muchos años, el aceite de semilla de uva y el colágeno. Ya si después me quiero poner otra cremita o algo, es aparte, pero yo con estos dos ingredientes, el aceite de semilla de uva y el colágeno, para mí es lo perfecto. Pues ahora lo que hago es que me pongo un poquito de base. Algunas veces quiero decirles que me pongo el primer, y me gusta mucho el de la marca ELF. Es económico, pero lo que me gusta es que me lo siento light, me lo siento muy suave. No soy de echarme mucho primer, pero algunas veces sí me lo pongo. Y algunas veces lo que hago es que no me pongo base, y lo que me pongo es un poquitito del primer, y con eso es suficiente. Muchas veces, la verdad les digo, que solamente me pongo un poquito de primer, y ya mi carita está preparada. Pero en este caso, me voy a poner un poquito de base. Me gusta mucho la de Maybelline, porque es también muy suave. No me gustan las bases que sean muy gruesas. Me gusta la de Maybelline, a mí me gusta. Y la verdad que uso más o menos cualquiera, pero llevo mucho tiempo usando esta de Maybelline, y me va bien. Quería decirles que yo uso mucho mis manos para el maquillaje. Y no es por no tener brocha, porque tengo brochas de diferentes marcas. Como ustedes ven, tengo esta de Maybelline, y tengo muchas más. Miren qué bonitas están. Son unas brochas muy bonitas de la marca Maybelline. Y aquí trae brocha para todos. Pero la verdad que a mí me gusta muchísimo usar mis manos. No sé por qué estoy muy acostumbrada a usar mis manos en el maquillaje. Y la verdad que me gusta muchísimo, porque es una forma que yo tengo que siempre me doy masajes con el aceite, con el colágeno, con el primer, y hasta con la base, como ustedes están viendo aquí. Recuerden que este es mi canal, este es mi vivencia, mis experiencias, y hay personas que se maquillan diferente, y yo les estoy diciendo cómo yo me maquillo. Y así me queda, como ustedes ven, la cara preparadita. Ahora lo que hago es, que me pongo un poquitito, déjame ver si me quedó, un momentito. Este es un canal de la vida real, y así nos pasa que algunas veces se nos queda algo. Y quería enseñarle, muy importante, miren, a mí me gusta sellar la base con polvos traslúcido, polvos claritos, mate. Y a mí me gustan mucho estos de NYX, son económicos, y la verdad que son muy, muy buenos. Y lo que hago es, que con una motita, me doy unos toquecitos para sellar la base, como ustedes ven. Creo que es un maquillaje que va a quedar natural, y voy a seguir siendo yo misma. Muchas veces, en el contorno, me puedo poner, de la marca NYX, como ustedes ven aquí. Un poquito en el contorno, pero yo no soy de tener ojeras. Entonces, para iluminar, uso también el polvo, la base, no necesito ponerme muchas cosas más. Y entonces, ahora lo que voy a hacer es, que me voy a hacer mis cejas. Y me las hago muchas veces con el polvito de NYX. Y también tengo otras marcas, que esto me lo compré en Bullington. La verdad que lo que busco es que sea una crema que tenga como un gel y polvito, los dos. Porque lo ligo, y así me hago rápido mis cejas. Mis cejas son muy finitas, y la verdad que a mí me gustan las cejas finitas para mi personalidad. Estoy grabando con el teléfono, por si suena algo. Y quiero decirles a ustedes, que me gusta sentirme cuando llego a la casa, quitarme el maquillaje. Y me gusta sentirme así, mis cejas finitas. Llevo muchos años con ellas, pero como todos sabemos, se usan las cejas orgánicas. Porque antes usaban las cejas bien, bien anchas, pero después vinieron las cejas orgánicas. Que son más relajadas, más finitas, y no son tan gruesas como cuando empezaron a usarse, que eran demasiado gruesas. Así que a mí me gustan más las cejas orgánicas, ni muy finitas, ni muy gruesas. Así que ahora me las voy a pintar, y lo que necesitamos es una brochita de pintar las cejas, que es esta forma que ustedes ven aquí. Y pueden encontrarla en Sally, en Ulta, en diferentes lugares. Y si no sabes cuál es, simplemente le dices a la persona que trabaja en la tienda, que quieres una brochita para pintarte las cejas. Así que ahora me las voy a pintar, pero voy a tomar el espejo para que ustedes me vean como yo me las hago. Se me olvidó decirle que el Concealer también es de la marca NYX. Y yo me pongo un poquito, si me veo un poquitico de ojera, pero como les dije, no lo uso mucho. Pero si necesitas el concilio para debajo de los ojos, yo te recomiendo el de NYX. Es muy económico, y la verdad que es muy bueno. Pues ahora lo que voy a hacer es que teniendo mi espejito aquí, me voy a pintar mis cejas. Como ustedes ven, para pintarnos las cejas, viene este que es como un gel, y aquí trae dos polvitos. Como yo tengo el cabello oscuro, me pongo el polvito más oscuro. Y lo que hago es que con la brochita, mojo un poquitico el gel, y después lo paso por el polvito más oscuro. Y queda bien formadito. Pues ahora eso es lo que voy a hacer. Y siempre tratar de una sola vez hacer la ceja. Por ejemplo, me pongo aquí. Y como ustedes ven, ya está formada la ceja con el gel y el polvito. Y ahora lo que hago es que tomo un poquito más del polvito, y voy a rellenar de esta forma toda la ceja para que se vea más natural. Quiero decirles a ustedes que no es fácil tener la práctica en pintarse las cejas. Te va a tomar un tiempo en aprender si nunca te la has pintado. Déjenme ver un momentito. Ahí está perfecta. Pero, poquitito a poco, tú te vas a ir haciendo tus cejas. Y lo único que tienes que hacer es practicar. Como ustedes ven, Yo le paso una vez y le doy la forma. Y después lo que hago es que la voy rellenando para dar la ilusión óptica que son los pelitos. Cuando yo les digo a ustedes la ilusión óptica, es que parezca y no es. Así, voy limpiando un poquitito. Y así está perfecta. No se preocupen mucho. Poquito a poco, ustedes van más profesional poniéndosela. Ahora lo que voy a usar es sombra azul, porque hoy les voy a enseñar cómo me pongo mi maquillaje en sombra azul, que me gusta mucho. Además, el vestido que traigo es azul. Ahora, como ustedes saben, no voy a usar ninguna brocha. Y ya se las enseñé que las tengo. Y de la marca Vivi, voy a usar estas sombras hermosísimas. Y lo que voy a hacer es que me voy a poner, primeramente, alrededor de todo mi párpado, una sombra blanquita, para que se vea más resaltado el maquillaje. Algunas veces me pongo la base para poner la sombra y otras veces no. En este caso, no me la voy a poner, porque estas sombras de Vivi matizan muy bien. Pero si quieres ponerte base para que las sombras queden más matizadas, puedes comprarte la base de sombra NYX. Es muy económica y es también muy, muy buena. Pues ahora, con mi dedito, lo que voy a hacer es que me voy a poner un poquitito de la sombra blanca alrededor de todo mi párpado. Sé que es más profesional y más bonito usar las brochas, pero a mí me gustan mis dedos y me siento muy bien con ellos así. Ahora, lo que voy a poner es de un azul más clarito. Me voy a poner en el medio del párpado, como ustedes están viendo aquí. Es un azul cielo muy bonito, como ustedes ven. Y me voy a poner al final del ojo, me voy a poner un moradito. Para dar el contraste de tres colores, que son los que voy a usar. Voy a usar el azul, voy a usar el morado, y me matizo con el dedo de esta forma, dándole unos toquecitos. Y como ustedes ven, queda muy bonito. Me paso de esta forma. Y me matizo como las brochas, de esta forma. Y matiza muy bien la sombra. Ahora, del color amarillo, me voy a poner en la puntita del ojo. Y el contraste de amarillo, azul y el moradito, se ve muy bonito, como ustedes ven aquí. Y ahora lo que me voy a poner son mis pestañas postizas, que ya ustedes saben que yo las disfruto muchísimo. Algunas veces me quedan puestas más arriba, más abajo, más al lado. Algunas veces me quedan perfectas, otras veces no. Pero yo las disfruto inmensamente, porque me encantan las pestañas. Y yo soy de esas mujeres que disfruto cada segundo la vida. Que yo no busco perfección. Yo lo que busco es felicidad y paz. Así que yo me pongo las pestañas como yo pueda ponérmela y de la mejor forma. Y las disfruto, ustedes no saben cómo. Así que si nunca te has puesto pestañas, no te preocupes si te quedan más arriba o más abajo. Lo importante es que tú te sientas diva, que tú te sientas linda con ellas. Y eso es lo más importante. De nada te vale ir a ponértela a un lugar y que te la hagan perfecta. Y que tú te sientas una mujer triste. Y que tal vez nadie ni te mire esas pestañas, porque llevas una cara triste y porque eres una mujer amargada. Así que mientras que tú seas una mujer feliz, todo te va a lucir bonito. Muchas veces las personas me dicen, Egi, a la edad que tú tienes, todo te queda bonito. Y yo le doy las gracias porque lo que pasa es que no importa lo que tú te pongas, más caro, más barato, más profesional o no. Lo que importa es como sea tu esencia, como tú te sientas. Eso es lo que tú vas a reflejar para las demás personas. Porque muchas personas no piensan que cuando la persona lleva mucha negatividad por dentro, eso le sale por los poros, por la piel, la mirada, hasta por la sonrisa. Pues ahora, con el pegamento Duo, el blanco, porque hay en negro, me voy a pegar mis pestañas. ¿Cuáles pestañas yo uso? Cualquieras. Lo que siempre me gusta usar es este pegamento que para mí me resulta muy bueno. Es muy económico. Cinco dólares, seis dólares, algo. Y es un pegamento que dura muchísimo y la verdad me encanta. Y las pestañas, lo que me gusta es que sean largas. Porque ya que me las voy a poner, me gustan largas. Yo tengo mis pestañas, como ustedes ven, que las tengo bien, pero es que me encanta ponerme pestañas postizas. Y me gustan bien, bien largas. Entre más largas, más bonitas las encuentro. Y para mí, una forma fácil de ponérmela es ponerme aquí. Y me saltó este glue, pero mira, que casi le llega a ustedes en la casa. Y me pongo un poquitito así en la mano. Y lo que hago es que con el dedito le pongo a toda la orillita. Esta es una forma muy práctica y muy buena de ponerte las pestañas. La aguantas así y le pones a todo alrededor. La dejas secar un segundito y entonces ahora la vamos a poner. Muchas veces me quedan bien y otras veces no tan bien. Pero de todas formas las disfruto. Ustedes no saben cómo. Y ahora lo que hago es que me la pongo en la orillita. Algunas veces ando apurada y después cuando me miro en el espejo digo, Dios mío, pero mira esa pestaña por donde anda. Pero como ustedes saben que yo vivo la vida relajada, lo que me sonrío y así se quedan. En la vida, tenemos que llevar la vida relajada. Porque si eres una persona que todo lo quieres perfecto, nunca vas a ser feliz. Porque la perfección no existe. Solo Dios es perfecto. Y como ustedes ven, miren qué linda hoy me quedaron. Eso es así. La vida es así. Unas veces arriba, otras veces abajo. Unas veces quedan mejor las cosas, otras no. Y ahora me voy a poner la otra pestaña. Quiero decirles a ustedes que muchas mujeres se dejan de poner pestañas aún gustándole, solamente pensando que no se la saben poner, que no les va a quedar perfecta, que otra mujer le va a ver la pestaña y que le va a buscar falta. Yo quiero decirles a ustedes un secretico. La mujer tiene que ser independientemente orgánica. Y cuando yo les digo eso, les digo, miren, ustedes tienen que vivir la vida suya y no pensar en otra mujer. Nosotras las mujeres somos criticonas. Nosotras, quiero decirles a ustedes que la mujer critica a otra mujer más que un caballero. Los caballeros no se ponen en eso. Pero tú lo que tienes que hacer es vivir tu vida. Y la persona que te critique tiene doble trabajo. ¿Ustedes saben por qué tiene doble trabajo? Porque deja de vivir su vida y se pone a vivir tu vida. Y eso es lo que yo quiero enseñarle a mis suscriptoras, que nunca dejen de vivir por estar atrás de la vida de otra mujer. Por eso puse hoy en la comunidad, es mejor ser original que no ser copia. Cuando tú eres una sombra, dejaste de vivir. Tienes que vivir detrás de alguien. Y eso es muy desagradable. La vida es tan linda para dar la cara, para dar el frente, para decir, esta soy yo, soy libre. Así me gusta ser libre. Pues ahora me voy a poner mi otra pestañita. Y esto es con cariño. Con cariño, y que vaya aquí, y que vaya allá. Con el dedito, la ponemos. Si se va de lugar, la ponemos otra vez. Y vale la pena. Porque cinco minutos que tú te estés acotejando, como digo yo, la pestaña. Ay, pero que linda, linda, linda. Es que, Dios mío, ¿por qué me hiciste tan linda? ¿Por qué me hiciste tan linda, señor? Dios mío. Es que cada día yo digo, pero es que verdad que es que la Egi es linda. Esta señora madurita. Ustedes se imaginan cuando yo tenía 20 años, ¿cómo era? Un terremoto lindo. Linda, bella, preciosa. Miren, yo no es que sea tan bella como les digo. Pero es que tengo una sandunga y tengo un brillo que es que, mira, siempre he sido igualita. Y cuando tú eres así, contenta, feliz, me tengo que mover un poquitico la pestaña acá. Es cuando tú te vas a sentir tan bonita. Miren, ahora ya tengo la pestaña puesta. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, miren, me las tengo, me tengo que mover esta un poquitito, pero no pasa nada. Tiene el glúo ahí, no pasa nada. Porque me la puse muy pegadita. Y tengo que darle un espacio. Ahora sí. Esto es lo bueno, que tú te la quitas, te la pones, le vuelves a echar un poquitico de glú. Y aquí no ha pasado nada. Como ustedes ven, ya tengo mis pestañas puestas. Y ahora lo que voy a hacer es que me voy a poner un poquito de el lápiz adentro del ojo. Un poquitico. Así. Es un maquillaje sencillo, pero así es un maquillaje bonito para señoras y para jovencitas también. No me pongo mucho colorete porque me gusta así. Pero si quieres, te puedes poner. También, tengo iluminador de Bibi, como ustedes ven. Muchas veces no me pongo, otras veces sí. Hoy me voy a poner un poquitito. Me gusta ponerme, pero poquitito. Un poquitico en la naricita, en la puntica. Aquí. Un poquitico en la frente. Y lo que hago del iluminador, me pongo un poquitico en mis mejillas. De el iluminador, que es más oscurito, me pongo, pero poquitito. Y me gusta mucho el color rojo para los labios. Y este es de la marca Nika K, el rojo color mate. Y me gusta muchísimo. Tú, no importa la edad que tengas, te pones el color que a ti te guste. Porque esa carita que tú tienes es tuya. Y tú te vas a poner el color que tú quieras. Mujeres, dejen el complejo de que si tienen más de 50 años, no se pueden poner el color rojo, el color rosado. Usted se pone el color que a usted le guste. Y como a mí me gusta el rojo, yo uso mucho el rojo. Y miren qué bonito quede. Aunque no quede perfecto, lo más importante es que, mira, llevas tu boquita lavadita, oliendo rico, y vas a hablar bonito. Y eso es lo más importante. Ya les dije que la perfección es imposible. Todo sea perfecto. Y ahora, ya está mi maquillaje. Ahora les voy a enseñar qué es lo que me falta. El lunar de la Egi. Para las que nunca me hayan visto antes, les quiero decir que este lunar que me voy a hacer, me lo hago desde que tengo 14 años. Mi mamá se pintaba mucho los ojos. Y yo le tomaba las pinturas y siempre me hacía este lunarcito aquí. Ahí, en ese mismo lugar. Y muchas veces me lo hago. Hágase todo lo que ustedes quieran hacerse para que se vean bonitas y se sientan felices. Y les iba a enseñar que estos polvos, miren, estos polvos que son más fuertes y huelen riquísimos, son de, déjenme ver, Cotí. Cotí es la marca. Quiero decirles a ustedes que he visto muchos maquillajes donde cuando se ponen la base se ponen mucho polvo aquí y se lo dejan. He visto que en videos y fotos se ven muy bonitos. Yo lo traté, no me gusta, porque se ve en persona demasiado cargada la piel. Como ustedes ven, mi piel se ve una piel bonita y este maquillaje que yo me he hecho es muy sencillo, pero como ustedes ven se ve la cara maquillada y no me he puesto casi nada. Así que lo más importante es que tú te cuides el Cotí, te cuides tu piel para tener a cualquier edad una piel bonita. Yo quisiera que ustedes me vieran en persona para que ustedes vieran que aún en persona yo tengo mi piel de mi cara más estirada, más bonita de lo que me sale en los videos y las personas que me conocen en persona saben que es así. Porque para mí ha sido fundamental en mi vida cuidarme mi piel completa de mi cara y todo mi cuerpo antes de ponerme maquillaje para tapar las imperfecciones. Hay un sinfín de maquillajes y podemos comprar el maquillaje hoy en día la marca que sea y hay un sinfín de gamas de maquillaje. Pero para mí lo más importante es cuidar la piel, es cuidar el cutis porque una señora o una muchacha con una piel de su cara bien cuidada cualquier maquillaje que se haga ya sea un maquillaje grande pequeño solamente un labial o un maquillaje profesional es cuando te vas a ver muy bonita. Por eso en mi canal de belleza les tengo tantas formas de cuidarte la cara y cuidarte todo tu cuerpo porque lo más imprescindible es cuidar la piel. El maquillaje pasa a segundo porque muchas personas tienen granitos manchas marcas arrugas flacidez y lo tapan con maquillaje pero yo siempre me pregunto y cuando te quitas el maquillaje que pasa lo más importante que con maquillaje y sin maquillaje tengas una piel cuidadita y aquí ustedes saben que tenemos la máquina de la belleza donde todos los días te enseño truquito para que luzcas mejor entonces ahora me voy a soltar mis rolos para enseñarle el final como ya todo quedó con el maquillaje y el cabello suelto y así se ve el maquillaje terminado con mi cabello amoldado como ustedes ven con los rolos eléctrico y es un maquillaje sencillo fácil de hacer un maquillaje que nos vamos a ver bonita elegante fina para ir a cualquier lugar al trabajo de compras donde quieras ir y no tenemos necesidad de cambiarnos nuestras facciones mientras que nosotros sabemos cuidarnos espero que les haya gustado este video de como me maquillo y si te gusta me dejas saber para de vez en cuando hacerte un maquillaje para que ustedes vean de la forma que la egg se maquilla recuerda que lo menos es más y lo más importante es que te cuides así que ya sabes aquí en mi casita de la belleza siempre te estaré esperando para darte lo mejor porque recuerda que aquí si encuentras lo mejor en belleza natural y casera a bajo costo así que ya estoy lista y miren que bonito se ve y mujeres a cualquier edad podemos tener el cabello negro el cabello negro es muy bonito también es como misterioso lindo y es un mito que el color negro avejenta como ustedes ven a mi el negro no me avejenta y sin embargo el rubio si cada mujer le puede poner a su cabello el color que le guste así que no te lleves porque un color hace mayor o no es según la personalidad y como te cuides y como a mi me gusta mi cabello negro y me gusta mi cabello larguito así lo uso así me gusta y así me siento muy bien y esa es la clave que con lo que tú tengas con lo que tú te hagas y como tú quieras ser te sientas feliz les mando muchos besitos cuídense mucho y recuerda nos vemos prontito en el próximo video con la Egi tu youtuber favorita la reina de youtube igual que tú besitos y y y y y y y y Gracias.